En casi todo producto comercial existen los fandoms, y como en todo, está el fandom tóxico, de alguna serie, marca, juguete, juego, lo que sea. Las motos no son la excepción. En el motociclismo existen los pulserdos, pulsarnosos o el fan promedio de una pulsar NS200. Estos seres mononeuronales capaces de alucinar la historia más fantasiosa de su vida con tal de convencer a sus amigos que su moto es capaz de alcanzar e incluso superar en velocidad final a motos de alta cilindrada. Es normal encontrar en redes sociales cientos o miles de comentarios y videos de adolescentes sin figura paterna sintiéndose pilotos de MotoGP por tener una de estas motos, como si tener tres bujías en un solo cilindro fuera algo especial. Ellos genuinamente creen que cada bujía le da 10 caballos de potencia a la moto, y para colmo no saben sumar y terminan diciendo que tiene 43 caballos de potencia, y por eso se creen mejores que el dueño de una MT-03, a pesar de que en su interior sueñan con tener una. Algo que delata a los pulserdos es que nunca se pondrán de acuerdo con la velocidad final de la moto. El primero te puede decir que llega a 130 km por hora, el segundo, cegado de superioridad, dirá que logró correrla a 150 km por hora. Otro saldrá de una coladera y dirá que la versión del 2014, carburada, con una estampa de Yamaha, y en caída libre, llega a 160 km por hora. Por último, no faltará quien dirá que la suya está tan modificada, y en lugar de líquido refrigerante, tiene la sangre del niño de la India que la ensambló. Y que una vez, en luna llena, a las 3 de la mañana, venía en autopista y logró conseguir los 183 km por hora. Y así cada historia fantasiosa con el fin de conseguir la atención que de niños no tuvieron. No digo que la moto sea mala. De hecho, ya tenemos el análisis en el canal. Es una moto buena, pero no sale del promedio, teniendo vigencia desde hace más de 12 años. Obviamente ya está desactualizada, pero algo que no pasa de moda con esta moto es su dualidad moto-licuadora, capaz de hacer un chocomil de anticongelante con aceite por culpa de una junta de mala calidad. Ya sé que no es necesario, pero te enseñaré a identificar a un pulsardo promedio. Es más, si cumples con al menos la mitad de estas 10, probablemente seas un pulsernoso y no lo sabes. Número 1. Te la pasas peleando en internet por la velocidad final de motos de baja cilindrada. No toleras el comentario de alguien diciendo que su moto corre más y tu único argumento para no verte patético será decir que no la supo revolucionar. Segundo, tu casa es color verde-menta o tienes techo de lámina, pero la moto bien tuneada. Incluso ambos, pero eso es un caso extremo. Llegando a este punto, ya habrás reconocido que eres un pulcerdo. Número 3. Jamás has tocado un balón de basquetbol en tu vida, pero tienes una casaca de Chicago Bulls y unos tenis Jordan. Nunca admites que son clones, así que lo llamarás calidad G5. Te encanta decir que entre tus amigos no hay envidia, pero realmente no hay nada que envidiarse entre deudores de Electra. Número 4. Una NS200 solo tiene dos tipos de dueño, el que la compró primero y el que se la robó. Entre ellos, la única diferencia es quien tiene la factura. Número 5. Se sienten el talento perdido de MotoGP. Creen que manejan bien y para mejorar sus habilidades, podríamos pensar que manejan en circuito, pero no. Son repartidores de Rappi y Uber Eats. Ganan 3 mil pesos diarios. Sin embargo, no tienen ni un peso cuando toca pagar la pensión de sus hijos. Número 6. Sienten que todo el mundo los envidia. Siempre hablan mal de la MT-15, aunque por dentro también quisieran tener una, pero el salario mínimo no se los permite. Número 7. Su bebida favorita es el chocomil, de anticongelante con aceite. Algunos van al mecánico para arreglarlo y otros simplemente roban otra moto. Número 7. Su temporada de apareamiento es el mes de noviembre, exactamente en un día llamado la Rodada del Terror, en donde se agrupan estos individuos para hacer tráfico innecesario y molestar a las personas en la calle con un ruidero y luces. Como dato curioso, ese día no hay repartidores disponibles para servicios de delivery de ninguna plataforma. Número 9. Y estos para los que decidieron dejar de delinquir, probablemente sean barberos. Por último. Número 10. Cuando un pulserdo decide digievolucionar y consigue una moto de alta cilindrada, tiende a menospreciar a los dueños de una pulsar porque ahora él es exitoso. Todos lo envidian y nadie logrará ser tan genial y exitoso como él. No importa que se haya comprado una Yamaha R6 del 2004 con título salvage, legalizada por pedimento y con placas de claxcala. Eso lo pone por encima de todos. Pero bueno, ya fuera de bromas y sin exagerar tanto, el fanatismo enfermizo que le tengan a una moto, a una marca o lo que sea, no los hace mejor que nadie. He hecho muchos videos hablando sobre los problemas que una moto puede presentar y llamados a revisión de las propias marcas con intención de informar al consumidor siempre tienen comentarios como, seguro hablas mal porque tienes envidia, tú andas a pie o transporte público o no te alcanza. No entiendo que ganan con defender una empresa internacional que no sabe de su existencia y lo peor, defender la marca cuando ya propiamente sacó un llamado a revisión de la Profeco. Que las máquinas fallen es normal, porque son máquinas y ya. Mira, aquí te va un ejemplo de una de las motos más icónicas del mundo, la Suzuki Hayabusa. Tiene un llamado a revisión por la Profeco en modelos 2024. La marca lo tiene en cuenta, sabe cuáles son las motos que tienen este problema e incluso se hacen responsables por el mismo. Pero decir esto para algunos es imperdonable y comienzan a decir, es que no sabes del prestigio de Suzuki, no has tenido una, la mía tiene 100.000 kilómetros y sin ningún problema y lo respeto mucho, pero esta clase de cosas no las hago para incomodar a los fanboys de las marcas, sino para que el consumidor esté enterado y esté informado de estas situaciones que pasan y es normal. De las 7.8 millones de personas que me ven al mes, yo digo que al menos una tiene una Hayabusa. La información le puede servir. Dejen de lado el fanatismo y comiencen a pensar como comunidad, siempre a favor del consumidor. Eso es todo, tomen agua, bye.